Ya que estás aquí, a los comisarios, ¿cómo ha visto el ambiente que estás allá? ¿Cómo ha sido la experiencia después de un mes? Dos meses, ¿no? Prácticamente. Sí, prácticamente. Bueno, un mes y día. Bueno, gracias a Dios, todo ha estado en calma. Creo que tanto mis compañeros como yo estamos tratando de hacer lo mejor posible y lo más justo ceñido a la reglamentación de carrera. Esperemos que en lo sucesivo los eventos se estén desarrollando, como en efecto, en este mes que yo tengo de estar fungiendo como comisario, se han presentado con bastante claridad, bastante rectitud en la forma de montar de los jinetes. Así que queda de nuestra parte exhortarlos a ellos a que sigan montando en buena ley y recto por el bien de ellos mismos, por preservar su integridad física y la de los mismos equinos, ¿no? Un balance de la serie épica del Caribe y la polémica entre Luis Eduardo Arango y Ortiz. ¿Cómo lo viste? Dame un balance. Bueno, nosotros lo vimos como lo que decidimos, que se desestimaba el reclamo. Yo creo que más que todo y sin ánimo de buscar polémica o nada. Y se entiende la posición, ¿no? La fanaticada se fue al pasionismo, al nacionalismo. Se centran más bien en la situación del codo de Irá Ortiz. Pero si tú ves objetivamente el video de la película a lo largo y ancho de la recta final, tú te das cuenta de que Luis Arango es el primero que comienza a octaculizar o a incomodar el paso del conducido de Irá Ortiz. Nosotros determinamos de que pudiese ser una situación 50 y 50 y desestimamos el reclamo, como que fue lo que consideramos y fue una decisión unánime.